escuchar datos verdaderamente alarmantes, porque si nos enfocamos solo en el hospital prácticamente regional ubicado en San Marcos, tenemos entendido que los paramédicos en ese lugar y los médicos de turno y cabecera prácticamente atienden a decenas de personas contagiadas de COVID-19 diariamente. Por esta razón, se les hace un llamado especial, porque la mayoría de personas con COVID que ellos atienden están en estado severo. El Hospital Regional de San Marcos recibe alrededor de 35 personas al día por complicaciones derivadas de COVID-19. El director del hospital Alfredo Longo informó que el 50% de los pacientes ingresan en estado severo. Además, aseguró que la mayor parte de decesos ocurre al ingreso al hospital u horas después de que los pacientes son internados. Estamos viendo que muchos pacientes están viniendo a fallecer aquí al hospital, a su llegada al hospital. Lo más que hay muchos pacientes es una hora, dos horas y otros después de desingreso a las seis, siete horas están falleciendo dentro del hospital. Pero lo que está sucediendo es que la gente está entrando en exceso de confianza y no está valorando realmente la enfermedad. Y cuando están ya en que ya no pueden respirar, entonces están acudiendo a los servicios de salud. Y por supuesto que el pronóstico es malo porque ya la enfermedad está muy avanzada. Wilson Lemus es uno de los pacientes atendidos en dicho nosocomio y venció la enfermedad. Ahora asegura estar dispuesto a ayudar, por lo que decidió donar plasma para tratar a otros pacientes. El proceso de la extracción de plasma en el Hospital Nacional de San Marcos es un proceso bastante cómodo. No es un proceso doloroso ni cansado. Es un proceso que lo puede aguantar cualquier persona que sea compatible para poder donar plasma. Debemos, de hecho, ser sensibles ante el dolor de los hermanos que están en el área roja del Hospital Internacional de San Marcos y en cualquier otro lado. Yo pienso que donar plasma es eso, un agradecimiento grande. Autoridades hacen un llamado a los pobladores a continuar tomando las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social para evitar el contagio de COVID-19. Prést욱, tener un poco de miedo los datos y estos días les gustó de las vidas